de la ciudad de San Andrés. La zona andina presentará también condiciones lluviosas en diferentes regiones de nuestras montañas y valles. En la Orinoquía no cambiarán las condiciones del clima, también con posibles tormentas, relámpagos y centellas. Al sur del país también veremos bastante agua cayendo en diferentes sectores de la Amazonía y sus departamentos. La capital verá una tarde con lluvias en varias zonas de la ciudad. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta naranja por prescientes en el Pacífico, en el Caribe y en la zona andina. Alerta roja por incendios forestales en algunos municipios del Atlántico y La Guajira y alerta naranja en otras zonas del Caribe. Alerta roja por derrumbes de tierra en algunos sectores de la zona andina y el Pacífico y alerta naranja en el Caribe y en la zona de la Orinoquía. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Te invitamos a consultar la aplicación Mi Pronóstico del IDEAM. Ahora con información sobre deforestación, rayos, pronósticos y alertas a nivel municipal. Disponible gratis para iOS y Android. ¡Suscríbete al canal!